¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Palabra de Verdad nos ha mostrado ser una fuente de bendición que ha regado nuestras almas con la esencia de la verdad para poder vivir santa y piadosamente. Y al mantener la verdad en nuestra boca podemos no solamente vivir para vivir en la eternidad sino sembrar en esta vida para cosechar y hacer que aquel que tal vez está ciega, que tal vez no puede ver, pueda ver un poco de luz en esta vida. De tal manera, como decía mi abuela, ser sincero es ser potente. Esta semana hemos aprendido temas de grande importancia. Hemos de edificar nuestra fe. Cristo murió por ti y un día tú vas a morir. Por lo tanto, he aquí hoy el día de salvación. Este es el tiempo en el cual tú y yo podemos proclamar la verdad. Podemos tener con responsabilidad hablar lo que conviene, lo que edifica y lo que bendice a otros. De tal manera que solo hay algo para hacer para ti y para vivir en esta vida. Y es tomar la responsabilidad de dar a conocer estas verdades para que cuando venga el juicio, todos aquellos que escucharon, atendieron la voz y obedecieron a la palabra de Dios puedan ser salvos. Leo literalmente, las almas que viven en nuestro alrededor deben ser despertadas y salvadas. Todos ejercen una influencia en favor o en contra de la verdad. Deseo llevar conmigo una evidencia inequívoca de que soy de los discípulos de Cristo. Necesitamos algo más que solamente la religión del sábado. ¿Qué es algo más que la religión del sábado? Bueno, es vivir para dar testimonio para aquellos que aún no conocen del Señor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchas personas evitan eso y como resultado manifiestan descuido, negligencia, falta de vigilancia y de espiritualidad. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas son indiferentes, son negligentes, descuidan la fe y por lo tanto tienden a tener grandes conflictos y problemas en esta vida y traen para ellos consecuencias terribles. Escuchen lo que dice la lección. Hablar de fe, de una fe viva, cultivar el amor por Dios, evidenciar ante el mundo todo lo que Jesús es para vosotros. Exaltar su santo nombre, hablar de su bondad, hablar de su misericordia y hablar de su poder. De tal manera que hemos de proclamar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en todo tiempo, dentro de tiempo y fuera de tiempo como el apóstol lo enseña. Esta semana aprendimos cinco lecciones, cinco conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición para ti y para mí y para todos aquellos que estudiaron esta lección de manera muy diligente. Por ejemplo, aprendimos el conocimiento de la verdad. El alumno, el aprendiz, tiene que oír, tiene que aplicar, tiene que concentrarse, edificar y enfocarse en estudiar y experimentar las lecciones que reciben, aplicar su mente a ellas y ponerlas en práctica. De tal manera que el conocimiento de la verdad es una experiencia práctica con nuestro Dios. No solamente es información, no solamente es doctrina, es más que la teología. Este es el conocimiento de la verdad. Descubrimos en el tema número dos, robar al pobre. Si alguien roba, hace mal, pero si alguien roba a aquel que no tiene, es aún peor, porque Dios un día va a juzgar a todos aquellos que malhacen en esa existencia. Realmente hay personas que despojan al pobre, le hacen trampa, le quitan las cosas con engaño. El poder, la influencia y el abuso de ella, Dios un día lo va a juzgar. Por lo tanto, no se debe de abusar ni de robar a aquel desprotegido ni al pobre. Durante esta lección comprendimos que no debemos de estar celosos de los impíos. Hay personas que se están fijando lo que los malos hacen. Y cuando usted contempla el pecado y lo contempla, lo contempla, lo contempla, lo contempla, tiende a aceptarlo. Y después de aceptarlo, tiende a hacerlo. De tal manera que usted y yo no tenemos que estar celosos de los impíos, porque los impíos piensan mal, hablan mal y hacen mal. De tal manera que ellos están pensando en el robo, en el abuso y en todos los actos malos. Nosotros no tenemos que poner nuestros ojos y codiciar el mal. ¿Por qué? Hemos de pensar más bien en las consecuencias que eso traerá. Como Dios un día que venga a traer juicio, esos que ahora aparentemente que están bien disfrutando de su maldad, de su pecado, de su abuso, un día van a enfrentar el juicio. Y como consecuencia, pueden perderse para siempre. Hemos nosotros de despreciar esas cosas. Hemos de amar al pecador, pero despreciar el pecado. De tal manera que hemos de odiarlo y amar al pecador, sobre todo aferrándonos del brazo poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien ama al pecador y me ama a mí. Y me ayuda a resistir el mal, acercarme a Dios para poder aprender a hacer el bien. Realmente, la lección de esta semana nos mostró temas de gran importancia, como por ejemplo, lo que ponemos en nuestra boca. Realmente, la primera tentación fue por comer. Adán y Eva comieron y como consecuencia desobedecieron. Y al desobedecer, este mundo cayó en pecado, la maldad apoderó todo este mundo, todo empezó a destruirse poco a poco. Y este mundo va en decadencia. ¿Por qué? Por haber aceptado la tentación de comer. Esta semana aprendimos que no tenemos que comer desmedidamente. Hemos de tener temperancia, utilizar lo bueno y abstenernos total de lo malo. También comprendimos que no tenemos que contemplar el vino, codiciarlo para tomarlo. ¿Por qué? ¿Para quién será el hay? ¿Para quién será el dolor? Para aquel que con el vicio ha caído en la trampa del enemigo. El enemigo lo sedució, cayó y engañó su corazón y ahora lo tiene el prisionero, producto de los estupefacientes, el alcohol y todos los vicios que nosotros conocemos. De tal manera que nosotros no tenemos que caer en este mal. Lo que ponemos en nuestra boca nos mostró que tenemos que tener cuidado con la tentación. Como Adán y Eva, como Noé, como Lot que después de tomar, emborracharse, uno quedó ahí desnudo, el otro las hijas lo poseyeron como hombre y de esta manera nacieron hijos de perversión. Así es que hemos de tener cuidado con el vino, con lo que vamos a comer cuando nos invitan a algún lugar. Dice, pon cuchillo en tu garganta, lo que significa abstenerse al máximo de todo lo que pudiera perjudicarte en esta vida y tiene consecuencias para vida eterna. Hemos de tener cuidado hasta con lo que comemos. Y para finalizar, descubrimos cuál es nuestra responsabilidad. Y dijimos que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. La mayoría de la gente ha visto el mal y nuestra primera responsabilidad es advertir al impío y leo literalmente lo que dijo el versículo de ese día. Dice, cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre le demandaré de tu mano. De tal manera que tú y yo somos responsables de si el impío se pierde. Hemos de advertirle, hemos de mostrarle el mal y hemos de proclamar cuando el mal está mal. Hay que decirlo, no hay que tener temor. ¿Por qué? Porque el Señor está de nuestra parte. Si tendríamos que llegar a perecer por decir la verdad, pues que perezcamos. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Podemos ser capaces de actuar contra un crimen, pero si nos mantenemos en silencio, solo que vemos, compartimos la culpa con el criminal. Así es que tú y yo no tenemos que ser partícipes de los crímenes de los criminales. Y esta fue la lección número 9. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 10, cuyo tema es Detrás de la Máscara. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo, Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado la lección de Mi Escuela Sabática, ponle ahí abajo like o que te gusta. Déjanos tu comentario. Escríbenos dónde te encuentras, qué país, qué iglesia, quién es tu pastor, desde dónde nos miras. Por favor, haznos tus comentarios. Queremos agradecer a los hermanos de allá de Norte Baja California, que nos están sintonizando todas las semanas a través del canal de YouTube. Y si tú quieres saber más de nosotros, búscanos en Wordpress, miescuelasabatica.wordpress.com o si no, búscanos en Facebook, miescuelasabatica. Búscanos allí, ahí nos vas a encontrar. Puedes también encontrarnos en Twitter y aquí mismo en el canal de YouTube. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Nos vemos la próxima semana. Y si esta lección ha sido de bendición para ti, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser parte de esta bendición, comparte esta lección con todos nuestros amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y no te olvides, esta lección es una lección de colección. Allá abajo hay un link que te va a llevar a una página segura, donde puedes solicitar los videos o los audios de los comentarios de la Escuela Sabática del Pastor Alejandro Bullón. Así es que, no lo piensas, allá abajo recibe esta colección y te vas a recibir una gran bendición. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.